Y una vez estaba enfermo de la Waterlands Colegio y como andaba desesperado por caver me metí al baño de los profesores a la hora después escuché la de profesores que hablaban de que alguien dejó un raspado en el Waterloo y yo jajaja se sentía orgulloso de su raspado ahí dejó al medio graffiti ah que asco a mi me cambiaron por un poquito que famoso ciego no te creo jajaja estaba chico jajaja